Hola Logan, de la nutricionista, dinero y amor, era lo que me robaste, ahí préstale a Messi, ahí tengo, acabo de sacar un poco de dinero, y así un pollo, si querés, jefe ya vete a descansar, piba no te vayas a quedar dormido mientras manejas, loco, no, no, si estamos bien, pero está, gracias Sergio, estoy liquidado de la garganta, mal, así que bueno, bueno vamos a escuchar estos señores, se llama Dando y Dando de Natanael Cano, igualmente también, ¿saben qué? Con razón yo le veía que ponían Dando y Dando, yo pensaba que era por la pose de arriba, abajo, Dando y Dando, ¿entendés? O sea, vos vas arriba, Dando y Dando, y abajo recibiendo y recibiendo, nada que ver era, ¿verdad? No, no, era la canción que vamos a reaccionar, jefe yo tengo un remedio para abrirle a la garganta, he hecho un tequilita dice para el ganador de garganta, ¿nunca probaste? No, probá, bueno, de dónde saco un tequilita ahora, hay que, tienen que en mi tajita, ese cosa que anda ahí, pues, la petaquita, eso era, eso era rosa, y ahora es amarillo, rojo, y ahora es amarillo, vos fíjate, y bueno, esferveció, es mármol, fermentó, fermentó, eso ya no sirve más, limón con miel, jefe, sí, cuando llegue a mi casa, cuando llegue a mi casa, y tequila también, bueno, Dando y Dando, de Nathanael Cano, escuchamos. No ocupo clave para presentarme y sin detalles cómo me va a manejar, sin mucho enredo, saben, no es cuento, mejor no voy a hablar de más, y un vago lleno va retacado, pero del padre me gusta más, ya bien ondeado, dos pericas, todo el triple que haya pa' rolar, dando, 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 dando el rol por la ciudad, el oro doy tumbando, bando, bando, retumbando las rolas, yo solito lo gané, también me tocó perder, no soy lo que quiero ser, pero Dios me guía bien. Está muy buena esa parte. Ya con los ojos cerrados, sin de hablarnos, estoy escuchando un corridón, las ligas suenan, champilitas buenas, bien listas para el parisón, si me destrapo, noto el trabajo, me gusta sentir la presión, ya bien ondeado, pegado al rato, San Miguel es mi protección, dando, 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 dando el rol por la ciudad, el Miami es un bando, 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 retumbando las rolas, yo solito lo gané, también me tocó perder, no soy lo que quiero ser, pero Dios me guía bien. Eo, me gustó bastante. Está muy bueno. Entra a mi top 5. Estuvo rico, ¿eh? Está muy bueno. Dando, 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 dándote. Dando, dando, dándole, yo me la pasaría la noche, dando, dando, dándole. Muy bueno. Bueno, señores, recuerden suscribirse, darle like y comentar, cada vez lo estamos pasando peor. Sí, estamos... Yo primero, yo estoy igual que cupo. Pasan los minutos y mamá enfermo. Yo siento que... Ahí está cuando te estabas fiebre.